Hola que tal amigos, el día de hoy les traigo una nueva textura pack para Yometras 2.1 El día de hoy les traigo una textura pack para Yometras 2.1 He hecho una textura pack dedicada a él Bueno, como ven he cambiado varias cosas Como por ejemplo he cambiado el icono En vez de quitar el icono de Yometras he puesto el icono de guitar No he cambiado y no he puesto efectos a los iconos Ya que bueno, Guitar no usa hoy en día eso Y no le puse a la nave del pollo, no le puse el pico amarillo Haré una versión con el pico amarillo pero se los traeré más tarde Al mismo, estará aquí en la descripción En la descarga estarán los archivos parmeria y Mega Aún no está para Android pero aproximadamente está para Android No pesa mucho así que bueno, espero traerles pronto para Android Y como pueden ver no he cambiado ni siquiera los Waves ni siquiera los robots Pero he cambiado ciertas cosas Como por ejemplo ahorita verán a continuación Como muy bien saben ya está terminando el sorteo de Yometras 2 para que puedas ganar tu propia textura Pero necesitan registrarse y hacer todo lo que dice ahí Bueno, por otra parte les quiero decir que Dijenme en los comentarios que textura pack quieren que traiga aproximadamente Como pueden ver en el logo de cargar he cambiado el guitar y esos iconos de esas animaciones He cambiado aquí el color y nada más No he cambiado otra cosa Así que bueno, espero que les guste y que te la descargues Aquí arriba en la tarjetita que verás a continuación en la pantalla verás unas texturas que yo he hecho Que es mi textura pack personal y mi textura metalizada que he hecho Como había dicho anteriormente si gusta comentar porque no es forzoso dejarme gay youtuber hacer una textura pack Ajá, que yo haga una textura pack de tal youtuber Y como muy bien saben el icon kit de Yometras 2.1 entre estos días lo voy a traer Porque si superó los metas de los 30 likes Como aquí ven no he cambiado nada de lo que es la música de práctica Porque no sé, se me hace que Kika no le gusta y por eso mismo no lo he cambiado Que la use o que no la use yo le he hecho una textura pack porque se lo merece Ya que es el youtuber más grande que hay de Yometras 3.1 Y bueno lo he hecho a gracias a una petición de un suscriptor que me dijo que hiciera una textura pack de Guita Y bueno aquí está querido amigo y bueno eso es todo Déjame tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima Nos vemos, yo soy Rex y un fuerte abrazo para todos No olvides suscribirte, nos vemos, chao Chau 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 Chau